...autorice la celebración de un contrato de comodato, siendo este el que se describe a continuación. Contrato de comodato con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, Infonacot. Dicho contrato tiene como objeto que el municipio otorgue en comodato al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores los espacios identificados como módulos 13 y 14 ubicados en el clúster del Centro Cívico en esta ciudad de Nuevo Laredo. Debe señalarse que dicha acción sin duda alguna contribuirá para que dicho instituto pueda continuar celebrando convenios con las instancias del gobierno del Estado y de los gobiernos municipales.